Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción La primera revista dirigida por mujeres del Grupo Cero Poesía más poesía Bueno, hay que colaborar con las mujeres económicamente que resulta más fácil que colaborar económicamente con el hombrecito Claro, puede colaborar económicamente Mejor su mar Número 1 dedicado a Raúl González Tuñón y Olga de Lucía La revista Poesía más poesía nace hace apenas un mes Un año A partir de un programa de televisión que ustedes pueden ver en la televisión Grupo Cero que se llama Poesía más poesía emitido todos los jueves a las 10 y media A las 10 de la noche Los jueves a las 10 de la noche en televisión Grupo Cero Cada uno de los programas de televisión está dedicado a un gran poeta Y a un poeta vivo del Grupo Cero De lo que todavía hemos dejado vivo Que todavía le hemos dejado vivo Porque ya matamos una cuarta, ¿no? Bueno, y a partir de esta idea original de Miguel Oscar Menaza Nace Poesía más Poesía La primera revista dirigida por mujeres del Grupo Cero No fue muy original Cuando agarraron las cinco mujeres que es Y me presionaron, me tocaron el culo Me hicieron chupar la teta que yo no la dejé Y a la... Y no, macha, ¿qué voy a decirlo de verdad? Es que no provoca Ninguna idea de amenaza Fui presionado Bueno, Tarnal no salió, ¿eh? Con una presión Bueno, está bien Ustedes ya saben lo que tienen que hacer Difundirla Difundirla Es una revista de difusión gratuita Que nos pueden ayudar económicamente Para que podamos imprimir más ejemplares Y si desean recibir la revista Que se pongan en contacto con nosotros Y se la haremos llegar Sí Actividades arroba grupo cero punto info Actividades arroba grupo cero punto info Bien Muy bien, mi línea Se despertó Oye, ya que se empezó en el gobierno No cantamos el himno de... El que produjo la emoción de... Yo creo que hay que seguir cantándolo Sí, 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 sí Venga, paredes El himno nacional de los jubilados Ah Que produjo la emoción de censura Que echó a Rajoy A la propiedad Al registro de la propiedad Madre de los jubilados Saludad Che Somos la tercera edad Y queremos reventar Segunda vez para siempre El régimen militar Que nos están preparando para vivir la vejez Que nos están preparando para vivir la vejez El norte es un viento que nos quiere liquidar No tanto porque nos odien Sino porque no habrá paz Queremos saber a los señores ministros Que más ya hemos conseguido Y es por eso que venimos Para pedir, para pedir, para pedir libertad Para pedir, para pedir, para pedir libertad Libertad sobre los árboles En lo alto de las olas Libertad bajo los pies De una delicada tarde Libertad para el amor Hasta los ciento cuarenta Y jubilación queremos Después de cumplir los cien Señores del gobierno Y juventud adorada Escuchaba el viejo gris Dios dirá una verdad Si no nos dan pelota Y la vejez no mejora En menos de quince años Tomaremos el poder El dinero de defensa Y da toda la salud Y para la educación Cobraremos un impuesto A todos los ciudadanos Hasta que cumplan cien años Y si alguien me pregunta ¿Quién cuidará la frontera Cuando venga el invasor Cuando venga el invasor Pondremos en la frontera Un cantor y sus amores Que con su canto podrán Con los perros invasores Dejaremos funcionando La cárcel y los auspicios Para que puedan entrar Los actuales milicios A las mujeres en la cabeza Y su delirio especial Que crece con tristeza Que el mundo le pertenece Y que puede hacerlo todo Casado con Donald Trump No, no, no Esta vez no pasará A las mujeres nunca más Un goce le quitarán Y dentro de dos mil años El mundo reconocerá Que esos viejos gozadores Salvaron la humanidad Y en donde comer al pobre Educaron a los niños Su lugar a las mujeres Y los viejos al poder Pondremos los cuadros En el supermercado Y los museos Y los museos serán Las escuelas del estado Las escuelas del estado Las escuelas del estado Todo el mundo estudiará Fritura y reclamación Para que los ciudadanos Recorren su habitación Y cantando una opereta Y cantando una opereta Y otra joneando una jota Podremos tocar el viejo Y llorar con el violín Sabremos que los amantes Inventen sus propias leyes Para convivir mejor Para convivir mejor Y si no pueden siquiera Respetar su propia ley Portaremos el suministro De tanta libertad Y nos enviaremos Y nos enviaremos A la primera polaridad Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Para ver si esta vez Podemos enseñar A hombres y mujeres A vivir un poco más Han escuchado El himno de los jubilados El himno que produjo La moción de censura De Charragón Por el foro Disarmónico Del Grupo Cera ¡Bravo! ¡Adiós! 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 Te toca a mí ¡Ay! Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico Que la conclua Poetas Despiertos En acción ¡Muy bien! Todo el día Me la paso Dale que dale Con el trombón Todo el día Me la paso Dale que dale Con el trombón Niña mía La catalana Dice que yo estoy muy mal Porque no comprendo nada Cuando me dice de amar ¡Ay! 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 Yo me la paso Todo el día Dale que dale Con el trombón Amélia Se ríe Ja 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 Javier Martín Se ríe Un aplauso para todos Bendita va el Oscar Aquí con ocho grados Tu fuego Era el fuego Madero Será cruz Ardía Todo el tiempo Todo el tiempo Ardía Todo el tiempo Recuerdo un lucha feroz deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Madre no, suena el cruz, la ría todo, tu aliento enfurecido, era en Rusia y una tarde escupía sobre mí palabras como ángeles, besos grabados de locura, besos grabados de locura. Con serenados Teresita, los besos donde un hombre era seca, lágrima perdida, era una seca, lágrima perdida, tu fuego era el fuego. Madre no, suena el cruz, ardiá todo el tiempo, ardiá todo el tiempo, ardiá todo el tiempo, ardiá todo el tiempo, ardiá todo el tiempo. ¡Bravo! 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 Me gustaría que Cremón Leonís, otra de la directora de la revista, poesía más poesía, pudiera presentarla. A ver... La revista... Si me presenta mejor que Virginia, sí. A ver, presenta. La revista surge al... A ver, he hecho un montón de... ¿Qué? A ver, vamos a... Surge de lo profundo del coño. Es una revista evidentemente femenina. Ha salido, ha salido después de 60 programas de televisión, poesía más poesía. Por fin hemos reunido el material escrito, presentando Raúl González Tunión y Olga de Lucía Vicente. Ah, son... Son 60 años. 29, 29. Más 60. No, de las 60 no. 60 años de vaca es Priglemon. ¡La, la, la! Todavía falta, falta. Hay mucha cosa que hacer antes. Entonces, presentamos a Raúl González Tunión con biografía y selección de poemas y hacemos lo mismo con nuestra poeta Grupo Cero, Olga de Lucía. Es una revista fácil de acceso, pueden... La pueden encontrar en la editorial grupocero.com en pdf y si la quieren recibir en papel, pues nos escriben a actividades arroba grupocero punto info. Papel satinado. Papel satinado. En 12 páginas. Con dibujos del que nos amenaza. En blanco y negro totalmente moderno. Todavía no me pagaron. Por favor, mándenle algo de dinero a estas chicas que utilizan los dibujos míos y no me pagan. Claro, nos han dicho que la mujer con amor no se va a comer una rosca. Pero con dinero se va a comer las putas. Bueno, yo no le digo con amor y con dinero. ¡Oh! ¡Díganos! 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 ¡Qué vida más maravillosa! Yo con dinero y con amor hasta el cielo me voy. Así que, por favor, no se queden en la actitud pasiva de mirarnos. ¡Participen! ¡Eso! ¡Pague! 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 Con un poco de dinero. ¡ mitad de euro mensuales para cada una ya estará el asunto! ¡ bija! ¡Ja ja 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 ja的a! ¡Son nuestras para siempre! ¡Y baratas! ¡Son baratas! ¡Vamos Sánchez! ¡La Ley de cultura! ¡Cruzan! ¡Cruzan! ¡Oremos. ¡Oremos... A ver... No le hagas un poema aburrido que lo he hecho el otro día. ¿Amburrido? Sí, no me gustó, no me gustó. Malísimo era. Ah, de ternuda, ¿no? No le dije nada, no. De Salinas. De Salinas. Era de Salinas un poco antes, la noche antes de la guerra. Ah, lo viste, viste. Sí, sí, yo quiero agua. Agua no quiero. En buena altura. Es un poema de Leopoldo de Luis que se titula Las Palabras. ¿Las? Las Palabras. Paroles. 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 No digas que son poco las palabras. Esos guantes que visten los infinitos dedos del silencio. Esas manos cargadas de sentido, merced a su gamuza tan sonora, que hasta la soledad se vuelve humana. Y salen desde el fondo de la tierra las sílabas heridas o pequeños gusanos que balbucen raíces y misterios. No digas que son poco las palabras, porque no desintegran los refugios del hambre o la injusticia. Es poco el sol y tampoco derrota la barbura. ¿Con qué, si no con su manopla hablada, iban a usar el bisturí del miedo para cortar el cáncer de la muda indiferencia que nos hace bloques solitarios, ajenos, inauditos? Las teje densa urbimbre solidaria, un hilo humano la silbana y cose, y en su hueco sonoro soy fraterno. Bueno, no se puede comparar, no se puede comparar este gran poema de Aeropuerto Luis con el poema Paroles de las Conigmas. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede comparar las palabras, que gran poeta, porque hizo un montón de reivindicaciones, y no se notó en ningún momento. Todo poesía, una gran poeta que produjo. Próximamente en Poesía Más Poesía. Sí, programa especial, ¿dejo el lado de Luis? La camusa de los muertos, dice, ¿no? No, pero... Esas son las manos, ¿entendrán? Los guantes que visten, los pinitos dedos del silencio. Es que el premio... A ver, a ver... A ver, vamos a ver. Hablando de la... Era del libro, igual que guantes grises. Premio... Norma, presenta a la revista. Sí, premio nacional. A ver. Poesía Más Poesía, era una revista necesaria. Estábamos todos dormidos. Entonces, de pronto entró la libertad. De pronto entró la poesía. Para todo el mundo. Echamos a volar versos. Es de distribución gratuita. Tiene no sé cuántos ejemplares que van a llegar, ojalá y Dios quiera, los 125.000 ejemplares de difusión gratuita, como una vez tuvimos una revista y la tenemos. La dos mil venados. La dos mil venados. Cuánto te quiero, amigas mías. Del alma me sacaste la pudrición del hierro fundiéndose en la ocre fábrica de mierda. El alma me sacaste la pudrición del hierro fundiéndose en la ocre fábrica de mierda. La libertaria. Estoy leyendo Raúl González Tuñón. La libertad. Y de pronto... La libertad, la libertaria. Las dos están. Las dos están. La libertaria es una chica española. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Estaba toda manchada de sangre, estaba toda matando a los guardias, estaba toda manchada de barro, estaba toda manchada de cielo, estaba toda manchada de España. Ven, catalán jornalero a su entierro, ven, campesino andaluz a su entierro, ven a su entierro, yuntero extremeño, ven a su entierro, pescador gallego, ven, leñador vizcaíno a su entierro, ven, labrador castellano a su entierro, no dejéis solo al minero asturiano. Ven, porque estaba manchada de España, ven, porque era la novia de octubre, ven, porque era la rosa de octubre, ven, porque era la novia de España. No dejéis sola su tumba del campo, donde se mezclan el carbón y la sangre. Florezca siempre la flor de su sangre sobre su cuerpo, vestido de rojo. No dejéis sola su tumba del aire. Cuando desfilan los guardias de asalto, cuando el obispo revista las tropas, cuando el verdugo tortura al minero, pero ella, agitando su túnica roja, quiere salir de la tumba del viento, quiere salir y llamarnos hermanos, y renovaros valor y esperanza, y recordaros la lucha de octubre, cuando caían las frutas de acero, y estaba toda manchada de España, y estaba toda la novia de octubre, y estaba toda la rosa de octubre, y estaba toda la madre de España. Raúl, que acá, en Poesía Más Poesía. Dicen que el hijo de España, los españoles asesinaron a su madre. Sí, ¿no? Ahí dice, ¿no? Puede ser. ¿Dónde dice? Ahí dice. Entonces, pero no se llaman tanta gente. Sí, porque éramos boludas. Lo que es la verdadera madre, le digo que el franco lo respetaron, pero esta madre no la quisieron. Esta madre que llevaba la bandera era el rey. Y hablaba. Y después está Domingo Ferreira, que acá el poeta amenaza lo tiene grabado, lo recita. Me pongo a llorar, ¿no fue? Sí, Daniel. Sí, vamos a traer más público. Sí, eso mola, eso mola. Sí, eso mola. Toca la gaita, Domingo Ferreira, toca la gaita, nunca yo, nunca yo. Porque están llenas de sangre arriba, porque no quiero, no quiero, no quiero. Ya se secaron los ramos fridos que ya traían la espalda del viento, que ya traía su novio soldado o pescador, lavador, marinero. Sobre Galicia ha caído la peste. ¡Ay! Los oscuros sargentos vinieron, están colgando en los pinos los hombres, toca la gaita, no quiero, no quiero. Nuestros hermanos que están allá abajo, pronto vendrán a vengar a los muertos, pronto vendrán en mitad del verano, pronto vendrán en mitad del invierno. El que no ha muerto andará por el monte, y en las aldeas caseros los buenos. ¡Ay! Que no vayan los lobos al monte, toca la gaita, no quiero, no quiero. Ya llegarán las valientes milicias para acabar con la esencia del desierto, ya llegarán en mitad de la historia, ya llegarán en mitad de los tiempos. Toca la gaita, que baile el obispo, toca la gaita, no quiero, no quiero, porque no es hora de fiesta en España, porque no quiero, no quiero, no quiero. Ya llegarán los soldados leales para acabar con la esencia del desierto, ya llegarán en mitad de la Biblia, ya llegarán en mitad de los muertos. Toca la gaita, que baile la víbora, toca la gaita, no quiero, no quiero, porque la gaita no quiere que toque, porque se ha muerto. No, Domingo, pero la gaita no quiere. ¡Qué bien, Domingo, Domingo! ¡Qué bien que lo dice! A ver, todavía, en general la revista. Bueno, después de sucesivos poemas de poesía más poesía, donde se presenta un poeta mayor y un poeta más joven y menor. Hemos publicado el primer número editado en un... papel de ilustración. Sí. He listado un papel e ilustración. Y lo llame. Y decir que el primer número fue de toda vos, ¿verdad? Sí, un poema, vamos. Un poema, tú. En el primer número hemos publicado a González Tuñón, poeta argentino, y Olga de Lucía, una poeta... ¿Por qué se le fiera auténtica esa persona? ¿Eh? ¡Ay, bueno! Ya, 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 ya. ¡Pede, ve, ve! Porque como publicista soy otra. ¡Publicista! ¡Publicista! ¡Mierda! ¡La obesidad! ¡Ya! ¡Oiga, publicista! A ver, regreso a la tristeza. ¡Oh! Estuve ahí en las profundidades de la soledad. La inconmesurable quietud echaba un velo sobre todo dolor, toda ausencia. El silencio se levantaba majestuoso, denso y cálido por los corredores de la infancia. Te recuerdo, pequeña, en tu silla de paja, con las dos manos sostenidas la cabeza entre tus piernas. Agujero misterioso, te amé. Huimos juntos hacia el vacío del dolor. El calor había huido de ti. Última canción en el concierto celestial. Cristo ajusticiado por amor, madre fecundada sin placer. ¡Oh, selva inflamada, despierte su íntimo fuego! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La felicita de Paula de Lucía por venir al lado mío de un hombre tan talentoso. Pero nunca nadie me vino a felicitar y ahí hay machismo reconcentrado porque yo la aguante a ella. ¡Ay, la felicidad! Yo me derrita a ella porque me aguanta a mí. Como si un bravador de ella. ¿Puedo escribir la mejor? Bueno, es verdad. Que peor no sé, pero que escribes mejor sin duda. que no ha sido tanto, decís. No, dijiste que... ¿Qué? Hablaste de mejor y peor. ¿Qué? Hablé de mejor y peor y vos enseguida en qué pensaste? ¿En qué lo mejor? Vamos, confesa mierda, ¿en qué pensaste vos? Bueno, en el talento. ¿Que yo te iba a quitar algo? No. Sí. Dame, dame. Bueno, es muy bueno, como objeto bellísimo. Norma amenaza, la retana de la bicicleta. ¿Qué otra que sin fuego y... esta que robaba con la mano? Sin fuentes. Sin fuegos. Esta que robaba. ¿Qué dice? Sin fuegos. Sin fuentes, sin fuegos. Claro, en nuestra lengua. No, pero es... O sea, un poco quemada. Es una manera muy sencilla y asequible de conocer no sólo la poesía de estos poetas, sino parte de su vida. Quiere decir, no es que se estén rascando todo el día y aparece la poesía. No. Trabajan buscando la biografía y los mejores poemas intentan de los autores que presentan y una pequeña biografía de la autora joven que se presenta. y es una de las tareas de los talleres de poesía que tú diriges, de la Escuela de Poesía Grupo Cero, una de las tareas de una revista de poesía que es la historia del Grupo Cero. Después de un tiempo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, está bien, esperamos un poco nosotras. Sí, esperamos 60 o 30 y... Bueno, de ver, de ver, que esperamos 30 y... Dejar a la abuela que ya tiene esta... la vela que tiene, ¿no? Que fue después de 30 y pico, 40 programas de poesía, de Poetas Despiertos en Acción los domingos a las 7 de la tarde que no puede... Que esperamos mucho tiempo. 62 programas. Claro, 62 y 29. 62 programas no tenemos. Sí. Poesía, poesía. Poesía, poesía. En Poetas Despiertos. Que haga confunde todo. Sí. No, no, pero está mezclando que no. No, 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 me la agaché antes. Nada de 1971. Bueno, ¿puedo leer algo? Dale, un poco de teoría. Lee algo que ponga en orden a este sistema corrupto. Hablando de la escucha analítica y de la función poética, la función poética también estaría facilitada en el consejo de que todo psicoanalista les da a sus discípulos. Antes de sentarse en el sillón hay que olvidarse fundamentalmente de dos cosas. Todo lo aprendido en los libros y todo lo que me interpretó mi psicoanalista. Si me quedo sin lo que me interpretó mi psicoanalista y sin lo que leí en los libros, tengo que interesarme por el lenguaje, tengo que poseer en la escucha el imaginar universal, tengo que dar paso a mi deseo inconsciente. No quedo despojado de todo, quedo despojado del yo, de la razón, del conocimiento, pero no quedo despojado del saber inconsciente. El saber inconsciente es universal, es decir, sin la poesía no hay psicoanálisis, sin la función poética en la escucha analítica no puedo interpretar. El momento donde práctica teórica y práctica técnica ocurren, ahí, eso es la praxis. Concepto. Muy bien. Es un error repetir a Freud y repetir a Lacan, como sería un error no leerlos, porque es lo que determina lo que todavía no fue. Hay algo que determina nuestra conversación de hoy que todavía no fue. Algo que todavía no fue dice cómo estamos siendo, para decirlo más teóricamente. Algo que no está en el sistema funda la ley que determina el sistema. cuando digo el lenguaje está antes que yo, aún cuando digo yo, el lenguaje me anticipa, el lenguaje es lo que va adelante, el sujeto va detrás del lenguaje, es comandado por el lenguaje. En tribus primitivas el castigo, el castigo que en las sociedades actuales equivaldría a la pena de muerte, era prohibirle al sujeto que se castigaba pronunciar la palabra a nosotros. Todas las dictaduras actuales y las grandes dictaduras que se conocen en la historia de los pueblos, las cárceles, las torturas, no son lo que mantiene a un pueblo o una clase social en dependencia o en subjugamiento, sino que lo que mantiene a las clases sociales y a los pueblos en subjugamiento y en sometimiento es la represión del imaginario, es decir, la represión de lo que el sujeto puede hablar. Del siglo de oro español a Franco, por ejemplo, una corriente de opinión le permitía el uso cotidiano de 5.000 palabras se transforma en la época de Franco en 150 palabras. Los cultos en la época de la dictadura hablaban con 350 a 400 palabras. Bueno, a mí me parece que tengo que preparar. A ver, sí, sí, muy alto. Un trabajo que se publicó en un libro que se llama Léxico Familiar muestra lo que hizo el fachismo con los italianos, reducir el lenguaje a un máximo de 450 palabras. Apoyándonos en la misma teoría de la función poética podríamos decir que el sujeto está inmerso en el lenguaje, está a disposición de todas de todas las palabras. Es decir, que la desviación o la disminución del lenguaje de las palabras es algo antinatural para el hombre una vez constituido como sujeto del lenguaje. En tanto, por ser sujeto del lenguaje está sujeto a todas las palabras. Es decir, tiene esa libertad y para que ustedes se den cuenta en el idioma castellano como sería esto, por ser sujeto de la lengua castellana estoy sometido a la combinación arbitraria de un millón de palabras. Entre mi negrosis y la dictadura han reducido mi libertad a que ahora yo esté sujeto a la combinación arbitraria de 500 palabras. La libertad está en... ¡Cérdate, rompo la cara! ¿Me entendiste? Claro, la libertad está en poder hablar. O sea, en hablar. Claro. ¿De verdad? Sí. ¿Usted qué se dice? Sí, bueno, pero cuando decimos hablar, parece entonces, ¿no? Como en las redes vemos que cualquiera dice cualquier cosa. O la televisión. ¿No? ¿Qué sería hablar? Hablar, hablar es hablar con una persona en la cual, con otro sujeto que tengo que saber quién es. Si no sé quién es, puedo hablar, puedo chacharear y no digo nada, pero tengo que saber quién es. ¿Qué lugar ocupa mi vida? ¿Quién soy yo para esa persona? Y entonces, ahí es, hablo. A esa persona le hablo. Claro. Es como un proceso analítico. Claro, estar en el sitio. Se habla y no se sale aquí. Pero la poesía es más universal, ¿no? ¿O no? La poesía sí. Es universal, pero la poesía sí porque te va a tener el coño de tu madre y escribe ese poema. Ahí no te llega la poesía. Ahí llegan los flujos estéreos suaves, perfumados. De la morra. De la morra. De la morra. Hay tres tipos de hombres y no hay más, ¿eh? Están los que le dedican poco tiempo a las mujeres. Bueno, no se come una rosca en toda su vida. Están los que le dedican mucho tiempo a las mujeres. Eso, una que trabaja es como una mujer. Están los que dedican mucho, mucho, mucho tiempo y estos se casan. ¿Es un chiste? ¡Ah, perdí bien! 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 El lenguaje fluyó en él. Está muy bien, pero vamos a ver, entonces la mujer, que es un enigma. ¡Epica, la mujer! Es muy enigmática ella. Eh, lo que quiere es tiempo, quiere comer, quiere el tiempo del otro. pero ese es otro modista, no es una mujer no, 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 aquella es una moderna ¿qué va a comer el tiempo del otro? el tiempo no me alcanza no solo quiero que estés conmigo todo el día quiero que te comporte correctamente que me mires a los ojos cuando me hablas que te des cuenta que yo soy María de la Concheta no cualquier mujer ¿entendés? ella no solo quiere el tiempo quiere que el hombre adapte su vida a la convivencia con una mujer que es una cosa diferente a convivir con un amigo o con la madre ¿y el hombre qué quiere de una mujer? el hombre que quiere ir a la comida y me dice hoy te tanto, amada mía para poderte decir que el amor que éste tenía se ha jugado con Aurora que es una buena señora y sabe cocinar pero con qué sabor el hombre sin la mujer no es muy rico ¿comida? es verdad hay un chiste que viene el indio al mediodía y le dice no, no te preparé tal cosa yo le dice no, no, no vamos a la cama entonces a la noche llega el indio y la señora está saltando de un lado para otro arriba del fuego le dice ¿qué estás haciendo querida? calentándote la comida una vez una vez tuve una conversación con Ciarreta que éramos dos inteligentes yo era pobrecita dos eran los inteligentes él murió sin conocer a María él no era tan inteligente entonces era ahí ¿y qué busca? bueno, la mujer había una fórmula que buscaba la mujer no sé qué historia ¿y el hombre qué busca? y yo le dije y al hombre busca el cálculo lo que le interesa al hombre es el cálculo dije yo y él me dice no lo que más ama el hombre es a la madre y yo ahí me quedé patiqueta ¿no? porque cómo podría ser ¿no? es como que vos sos más lindo ¿no? no estoy soy, no no estoy yo puedo ser bendizaba el Oscar nuestro amigo nos está provocando ¿qué dice? dice que está tomando unos mates con facturas y disfrutando con nosotros bueno nosotros diré un vigilante nosotros estamos comiendo sánche de mortadela y queso provenzal ¿no? y estamos divirtiéndonos contigo y con nosotros y preguntó por el asadito ¡Uuuh! el asado del asado es fruta chorizo viene chorizo va amenaza siempre tiene chorizo viene chorizo va amenaza siempre tiene con una morcilla más estaremos satisfechos jazame la ensalada ay que esto todavía no está hecho bueno ¿alguien quiere cantar? sí bueno ¿alguna letra confirmada? arte poética ¿así más? sí a eso al mundo le falta un tornillo no, no arte poética poesía lo sé mientras te escribo dejo de vivir entrego mansamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado abandono abandono mi forma de vivir mis serias locuras hondas pasiones negras mi manera de ser vacío de mis cosas abanderado de la nada transparente de tanta soledad invisible y abierto permeable a los misterios de tu voz invento rasgos sonoros rasgos sonoros sobre la piel del mundo la piel de la muerte la piel de la muerte la piel de todas las cosas poesía poesía sobre tu piel rasgos sonoros esquirlas apasionadas imborrables imborrables astillas de mi nombre y y y y y am ¿Canta algo? Poema A ver ¿Puedo abrirse? Jacintia presenta a la revista ¿Qué? Jacintia ¡Hola, Jacintia México! Y dice Poesía más poesía Un programa extraordinario de la vida y obra de poetas consagrados Y jóvenes poetas de la Escuela de Poesía Grupo Cero Ahora, producto efecto de ese trabajo, nace la revista Poesía más poesía En su primer número, los poetas invitados son Raúl González Tuñón y Olga de Lucía Vicente Está a su disposición en PDF y en versión impresa Bueno, Jacintia que fue de prensa, eh Muy bien, Jacintia, fenómeno Haz la tuya escribiendo a actividades arroba grupo cero punto ¡Lleva nuestro México, Jacintia! ¡México, México, México! ¡México, México, lindo y querido! Pero qué pasa ahí, parece maravilla Y se ha ganado dos partidos del juego ¡México va genial! Sí, seis puntos Ah, sí, ya pasaba el contestó Eh... Se va a dar un triple empate Si Suecia le gana a México Y si Alemania le gana a Corea Terminan todos con los tres con seis puntos Entonces México le va a ganar a Suecia o empatar. ¿Con qué empate ya pasa primero? ¿Y el próximo partido de España? ¿Cuánto es? ¿El lunes? ¿Contra Marruecos? Está todo drogado, Marruecos, no puede más. ¿Y el partido de las 5? ¿Qué pasó en el partido de las 5? En el partido de las 5, Senegal le empató a Japón 2-2. Y ahora está jugando Colombia. A las 8. Oye, aquí dijeron, mira, ¿quién fuera poesía para poder leerla cada día? ¿Cómo? ¿Quién fuera poesía para poder leerla cada día? Dice Javier Martín, pero para eso no te pasa. Y Carlos Fernández García dice, viva la improvisación. Tú eres algo poesía. Ay, si lo improvisamos, a ver cómo ensayamos. Y Olga de Lucía Botero, una de Colombia. Jugamos a la 1, B.M., hora colombiana. Sí, a las 5 o a la tarde. La mujer de los 8. No, a las 8. A las 8. ¿Qué poema es? De poemas y cartas a mi amante, loca, joven poeta psicoanalista. A ver. Veo abrirse futuro en tus entrañas. Veo abrirse futuro en tus entrañas. Veo inflamarse mi corazón de dicha. Ataco sin piedad mis versos anteriores y escupo la cara del oro y la miseria. Soy el loco siglo XX. Estoy espantado de mí. Hago el amor y contraigo enfermedades incurables. Trabajo con ahínco y deseo para ser explotado. Escribo bellos versos para metérmelos en el culo. Todo está calculado para mí, menos mi ansia. Todo está computado para mí, menos mi deseo. Todo está ordenado para mí, menos mi hambre. Cuando escribo se rompen los relojes. Y ese futuro abierto en mis entrañas se libera, se hace carne en el mundo. ¡Bravo! Esos investigadores privados me han dicho que llevas días y noches ensayando la canción que nos va a cantar a vos. Eso es. La de... es una jota. ¡Ah! ¡Es una jota que pueden bailar! ¿No son más supportos de deporte? La jota de dónde... A la jota de irlanda. No, 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 por eso nico. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya hacelo al argentino! Hasta la mesa de André la jota. En una película que pasa en Zaragoza... ¡yo no soy marzo de rojo! ¿Qué éxito, por cierto de ayer, eh? ¡Qué éxito, y qué bien fue! ¡El momento! Muy bien, muy bien, ¿no? Y nos ven que entre afuera no transmitimos. Sí, sí, nos pueden contratar del extranjero que viajamos todos. Yo soy Pepe y por amor hasta estudiar el edición. Es por eso que ahora pinto hasta dos días domingo. A tomar una mezcla de pincelías. A tomar la comunión conseguí inmunidad. Por eso puedo pecar y después pedir perdón. Cuando mi hijo sabe que voy detrás de otra dama. No tiene envidia ni celos porque voy tras una solta. Y cuando vuelvo borracho a la mañana temprano. Yo le digo con la iglesia en la misa de las seis. Y con el cura a mi lado. Y si llego a los setenta y todavía soy cristiano. Me regalan una cruz a ver cuánto tiempo aguanto. Cuando mi amigo me pide dinero le digo sincero Dios proveerá. Y si al otro día mi amigo se atreve a decir las penias en contra de Dios. A decir que la bestia del hambre destruye toda ideología, la fe, la pasión. Lo miro a los ojos como un buen hermano y le digo cantando Dios proveerá. Y si mi amigo piensa que el hambre que tiene no es culpa de Dios. Si no del gobierno que el mismo votó. Le digo tranquilo compadre todo gobernante tiene algo de Dios. Y a mí destruyen el mundo que vivo y cada día lo hacen un poco peor. Yo soy Pepe y por amor hasta estudié verifición. Es por eso que confianza solo al dinero le doy. Y cuando lleguemos al final de la carrera nadie podrá aunque quiera juzgar a Dios. Así que esta noche vamos a romper la moral en petróleo y el agua también. Al que se interponta llamaremos infiel y le romperemos el culo pa' que aprenda de una vez. Y si algún diputado, senador, periodista, llega a dudar en vano de la misión de paz. Le pondremos votar como a un perro perdido. Le daremos dinero y algo de poder. El pobre diputado, senador, periodista, perderá su memoria y se callará. Le contará a sus hijos que fue todo un desastre. La verdad se sabía, pero nadie la decía. El señor presidente padecía enfermedad. Un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar. El pobre presidente necesitaba que un papá comunista lo santificara. Lo santificara y hacerle decir al presidente Francia que España es muy grande, temida y adorada. Para hacerse notar, se hizo amigo de justas. Declaraba la guerra para hacerse notar. Y cuando alguien osaba decirle que a Dios no le gusta la guerra. La guerra para hacerse notar. Él lo llamaba espiar. El hombre le llamaba espiar. Sin patria delirante. Lo borraba a la cara. Le dejaba sin voz. El señor presidente padecía enfermedad, un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar, un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar. El pobre presidente necesitaba que un papa comunista lo santificara, que un papa comunista lo santificara. Y hace re-decir a preside Francia que España es muy grande, temida y adorada. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué lectura! ¡Qué fuerte! ¡Ahí, qué dosis! Mira, yo he seleccionado un... Ahí en siete conferencias del psicoanálisis en la Habana. Menaza dice... El poeta cree que se evade de su propia vida para escribir. Su vida no es otra cosa que una materia prima, como la madera con la cual, aplicando instrumentos de trabajo, fabricó una mesa que no estaba en la madera. El poema no estaba en la vida del poeta, sino que su vida funcionó como materia prima, como materia natural, porque materia prima son los poemas de los otros poetas. La vivencia del poeta es materia natural, que trabajada por los poemas de otros, se transforma así en materia prima. Por lo tanto, planteada la obra de arte... No, en un trabajo, dice, es decir, que yo planteo la creación como un trabajo. Por lo tanto, el instrumento inconsciente es uno de los instrumentos. Planteada la obra de arte de esa manera, todos podemos ser artistas. Si el Estado lo soporta, todos podríamos ser poetas. No les estoy poniendo una complicación. Les estoy diciendo que el ser humano, como tal, tiene la capacidad, porque la virtud del ser humano es el trabajo. Es transformar con su fuerza de trabajo una materia en otra materia. Esa es la virtud. La virtud no es escribir, no es pintar. La virtud es el trabajo. Muy bien. Ay, Dios mío, pobre hombre. Bueno, Agenda Grupo Cero, que no se nos olvide que este sábado, día 30... No lo conoce nadie. ...de junio. ¿El que no se dice? Sí, lo van conociendo. Bueno, sí. Pero lo único es que no lo van diciendo. Menaza es uno de los poetas que más se lee. Claro. El que más se recita, el que más se canta... Entonces, ¿qué tengo la ambición de Medina? Hay un reconocimiento otro, que es diferente, pero... Ese viene... ¿Dónde te dice? Después de muerto. No, pero tú vas... No, pero tú vas... Después de muerto. ¡A mí lo venaza, venaza, presidente! Pero yo estoy en la tumba. No, tú vas a ser el primer poeta que lo va a disfrutar en vida. No, tú vas a ser el primer poeta que lo va a disfrutar. No, tú vas a ver el vídeo en directo o en diferido. Una oportunidad más de conocer, de disfrutar, de ampliar el acercamiento a la obra poética de Miguel Oscar. Ah, y puedo anunciar que ya se pueden comprar las entradas para la próxima actuación de Flamenco, Tango y Poesía en Madrid. En la sala de teatro Intemperie, junto a la plaza 2 de mayo. Ya se pueden comprar las entradas a través de la página web del teatro. ¿Qué es una cosa? ¿Cómo se llama el teatro? Intemperie. ¿De qué calle está exactamente? Es calle Velarde, número 15, en Madrid. Flamenco, Tango y Poesía. Velarde, 15. Tenés que ir al centro, ¿no? El sábado, 14 de julio, a las 22.30. Muy bien. Sí, una cosa. ¿No podemos hacer otro festival de cine? Sí, podemos volver a hacer. Porque yo hay películas que no he entendido todavía. Ah, está bien, es cierto. Podemos hacer otro festival de cine. Y tenemos que presentar la serie Rubias de Madrid. Bueno, bueno. Rubias de Madrid. Hubiera más calcitos. Ah, no se va a dar este verano, ¿no? ¿Ya tenemos dos? Ya tenemos dos. Tres de tiempo vamos a presentar. La verdad es que hay que seguir trabajando. Hasta luego. Tenemos trescientos, ¿verdad? Bueno, chao. Bueno. Ahora vamos a cantar. ¿Un poquito de sexo? Sí, sí, sí. A despedirnos. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad. Y se danza y toca, y en todo lo que toca, de hilo y fuego, danza en ese compás. Y se danza y toca, y en todo lo que toca, de hilo y fuego, danza en ese compás. La verdad es que hay que seguir trabajando. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina, porque diría que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Sesenta y tres!